Gracias hijos residentes, en la capital linda, macho y vacío dentro del todo En la capital linda, señores, que allá va a ser Manita porque es vacío, que nos abandonas Manita porque es vacío, que nos abandonas ¿Cómo dice? No te importaron Ahí va, ahí va No te importaron ¡Buenos de gente, vamos a ver! Manita porque es vacío, que nos abandonas ¿Cómo dice? Manita porque es vacío, que nos abandonas ¿Cómo dice? ¡Buenos de gente, vamos a ver! ¡Buenos de gente, vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Abilajitos! ¡Viena a Brasil! ¡A washes de mar ¡A Extremadura! ¡A presidenta! ¡Ustedes tienen un 옛날 ¡Quieras ap Consejo! ¡Dónde estamos Sammyo! ¡Hilto! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡A los hombres de Jesús Rodríguez! ¡Que nos vemos, señores! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Venemos! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!